Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Cami Bartolomé, profe de violín, y este es el segundo video de mi guía para principiantes. Bueno, en este video nos vamos a concentrar en todo lo que tiene que ver con el arco del violín. Para ver primero las partes, tenemos la vara de madera, tenemos también las cerdas, el tornillo para ajustar y desajustar las cerdas, ya les voy a explicar bien cómo y hasta dónde hay que hacerlo. Vamos a tener esta partecita que es el anillo, todos estos nombrecitos nos van a ayudar a guiarnos a la hora de acomodar los dedos. El ojo, ese circulito, la nuez, toda esta partecita de madera, después podemos dividir el arco como en tres secciones, la zona de la punta, la zona media y la zona del talón. Bien, cuando apenas lo compramos y siempre que lo vayamos a guardar en el estuche, lo vamos a tener que hacer con las cerdas bien flojitas, es decir, vamos a utilizar el tornillo para aflojarlas, ven que ahí quedan súper súper flojitas. Entonces, cada vez que lo vayamos a guardar en el estuche, las vamos a aflojar y lo vamos a guardar así. Ahora, a la hora de tocar vamos a necesitar ajustarlo, pero no lo vamos a ajustar excesivamente. Tenemos que ver que se siga manteniendo la curva de la vara, pero que ya estén todas las cerdas bien tensas. Entonces, vamos ajustando. Ahí ya puede estar perfectamente. Vemos que quedaron ya más tensas, pero sigue estando la curva. Si yo sigo ajustando, voy a ver que puede quedar recta e incluso con la curva hacia el otro lado. Y eso es lo que no tenemos que lograr. Ven ahí, ya está súper súper tirante, súper alejado también acá. Entonces, esto no. Tengo que volver a generar la curva. Otro paso súper importante es aplicarle la resina o pez o brea, tiene como muchos, muchos nombres, a las cerdas. Bien, muchos modelos. Esta es la mía. Lo que vamos a hacer es aplicarla por toda toda la superficie de las cerdas. Y vamos a tener cuidado acá, que no se nos choque la resina contra ese borde, porque se puede llegar a romper. Esto es muy delicado y es probable que les pase más de una vez, que se les caiga el piso y se les haga trizas directamente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Igual no es algo que sea tan caro, se consiguen a buen precio. Pero bueno, la idea no es andar rompiendo todo el tiempo la resina. La vamos a aplicar. Cubro acá. Para que no se nos rompa. Ahí ven que está chocando las cerdas contra la madera. En ese caso, lo tendría que ajustar un poquitito más. Ahí pasa cerca, pero no choca. Bien, cuando el arco es nuevo, van a ver que hay que pasarle mucho, mucho rato a la resina para que ella pueda tener sonido. Ya después, no tanto. Trasladándonos ahora a lo que sería la toma del arco, vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que saber es que vamos a tomar el arco con nuestra mano derecha. Y lo primero que vamos a pensar es en estar agarrando, por ejemplo, una pelota. Esta forma, o una forma muy muy parecida, va a ser la que vamos a tener que utilizar para tomar el arco. Algo súper súper importante es que todos los dedos tienen que estar redondos. Si lo pruebo sin ninguna pelota ni ningún otro elemento, van a ver que voy a hacer como si fuera un círculo imaginario, uniendo los dos dedos, el medio y el anular, con el pulgar, formando ahí un círculo perfecto. Todos los dedos van a estar redondos y bien bien relajados. Lo siguiente que vamos a hacer es ya trasladarlo directamente al arco, propiamente dicho. Para ello nos vamos a ayudar de nuestra otra mano izquierda. Y con esto vamos a sostener la vara. Vamos a pensar primero en ubicar las cerdas hacia abajo, hacia el piso y la madera hacia el techo. No así. Así. Entonces vamos a volver a formar nuestro círculo. Y vamos a ir ubicando dedo por dedo. Vamos a arrancar por el pulgar. Lo vamos a ubicar en el anillo. ¿Se acuerdan que este era el anillo? Lo vamos a ubicar en la parte recta del anillo, allá abajo. Luego vamos a ubicar el dedo medio y el anular alrededor del ojo. Después vamos a dejar caer el meñique. Y por último vamos a incorporar el índice que va a hacer que toda nuestra mano gire como así a la derecha. Porque cae sobre el costado. Acá les muestro cómo quedan mis dedos con las marcas de los lugares exactos en los que yo tengo que apoyar. Tenemos la del pulgar, el índice, los dos dedos, el medio y el anular y el meñique. También se pueden hacer estas marcas ustedes para ayudarse. Bien, entonces con las marcas lo podemos volver a probar y seguramente va a ser ya mucho, mucho más fácil. Recordamos que siempre partimos de esta idea circular. Pulgar abajo, siempre manteniendo la curva, los dos dedos del medio, meñique y por último el índice. Entonces ahí ya vamos a tener nuestra toma. Siempre vuelvo así bien a redondear. Lo muestro así en esta dirección para que se vea el círculo que seguimos manteniendo. Lo más importante es eso, no estirar ningún dedo, ni el pulgar que es el típico que solemos estirar, ni el meñique. Tenemos acá esto incluso hacia abajo. Los dedos van como desde arriba hacia abajo. Bueno, un ejercicio que pueden hacer es armar y desarmar la toma muchas, muchas veces hasta que nos vayamos acostumbrando. Y una vez que ya les haya salido lo más parecido posible, pueden hacer otro tipo de ejercicios, como por ejemplo, ciertos movimientos como subir y bajar. Hacer un círculo para el otro lado. Es decir, generar movimientos como para que la mano se vaya acostumbrando y estabilizando. Esta postura con el dedo pulgar acá, ustedes quizás se den cuenta que los violinistas lo utilizamos acá dentro del pulgar. Esa va a ser en realidad la postura definitiva. Pero en un comienzo, para que sea más fácil, siempre comenzamos con nuestro pulgar acá abajo. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Pueden suscribirse a mi canal si les gustó y activar también la campanita de notificaciones para seguir recibiendo los próximos videos. ¡Gracias!